Uno de los podcasts de Radio UNAL recibió el Premio Nacional de Periodismo otorgado por la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol. El premio reconoció el trabajo Tierreros y Urbanización Informal, la explotación de la pobreza, que hace parte del podcast Relatos de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos y EU en alianza con Radio UNAL. El podcast fue el ganador como el mejor de 2021 en la categoría digital por su investigación acerca de los asentamientos informales, la participación de los tierreros en su conformación, los medios existentes para remediarlos y los desafíos de la política pública en esta materia. El premio fue recibido por el profesor Diego Isaías Peña Porras, coordinador de comunicaciones del IEU. La ceremonia se realizó en la Casa de Nariño y se entregaron galardones a los mejores trabajos periodísticos relacionados con los temas de la vivienda y la construcción en Colombia en cuatro categorías, televisión, radio, prensa y digital. El podcast ganador se puede consultar en el portal podcastradio.unal.edu.co y en las diferentes plataformas digitales de audio, con posibilidad de descarga. Somos innovación. Somos emprendimiento. Somos excelencia. Somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.